¿Y si muriera esta noche y encontrarás todo lo que escribí para vos? Podrías soportar descubrir que te amé tanto Vendrías a buscar, vendrías a buscarme Corro, te sigo, te siento conmigo, respiro un vacío, no puedo tenerte corazón Corro, te sigo, te siento conmigo, respiro un vacío, no puedo tenerte corazón Y no puedo tenerte Podrías soportar descubrir que te amé tanto Vendrías a buscar, vendrías a buscarme Corro, te sigo, te siento conmigo, respiro un vacío, no puedo tenerte corazón Corro, te sigo, te siento conmigo, respiro un vacío, no puedo tenerte corazón Corro, te sigo, te siento conmigo, no puedo tenerte corazón Corro, te sigo, te siento conmigo, respiro un vacío, no puedo tenerte Corazón Corro, te sigo, te siento conmigo, respiro un vacío, no puedo tenerte Corazón Corro, te sigo, te siento conmigo, respiro un vacío, no puedo tenerte Gracias por ver el video